Noticia internacional, una gran noticia internacional, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha anunciado un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah que entrará en vigor este miércoles mañana a las 4 de la madrugada y que va a durar 60 días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que aceptó la propuesta principalmente para centrarse en la amenaza iraní y para que cientos de miles de israelíes puedan volver a sus casas en el norte del país y para facilitar la pacificación del sur del Líbano. A partir de las 4 de la mañana hora local de este miércoles terminarán los combates entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Acabo de hablar con los primeros ministros de Israel y Líbano. Me complace anunciar que sus gobiernos han aceptado la propuesta de Estados Unidos de poner fin al devastador conflicto entre Israel y Hezbollah. Quiero agradecer al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su colaboración para llegar a este momento. La propuesta incluye tres etapas. Un alto al fuego de 60 días, tiempo en el que Hezbollah se retirará de la zona sur y deberá moverse detrás de la línea del río Litani. Solo el ejército libanés y las fuerzas provisionales de la ONU para el Líbano podrán permanecer allí. Luego las fuerzas de defensa se retirarán del sur del territorio libanés. Y por último se realizarán negociaciones entre Israel y Líbano sobre la demarcación de su frontera, que en la actualidad es una línea fijada por la ONU tras la guerra de 2006. ¿Por qué deberíamos declarar un alto al fuego ahora? Por tres razones principales. La primera es centrarnos en la amenaza iraní y no me extenderé en ese aspecto. La segunda es dar un respiro a nuestras fuerzas y reponer las reservas. Y la tercera razón para un alto al fuego es separar los frentes y aíslar a Hamas. Muchos residentes en el norte de Israel que han sido evacuados de sus hogares se han mostrado en desacuerdo. Vinimos de Najarilla para protestar porque nos están vendiendo. Eso es lo que sentimos que es este acuerdo. No lo aceptaremos. Si Hezbollah o cualquier otro grupo rompe el acuerdo, Israel conservará el derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional. Un buen acuerdo es un acuerdo que se cumple y lo haremos cumplir. Con la ayuda de Dios estableceremos la seguridad. Rehabilitaremos el norte y continuaremos unidos hasta la victoria. El presidente Biden aseguró que ahora seguirá trabajando para lograr un alto al fuego en Gaza. En los próximos días, Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un alto al fuego en Gaza. Con los rehenes liberados al final de la guerra sin Hamas en el poder, eso se hará posible. Netanyahu, por su parte, prometió la eliminación de Hamas, devolver a todos los rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel.